Vamos a cantar una canción Dentro de lo más profundo de mi ser Dentro de lo más profundo de mi ser Puedo yo reconocer la naturaleza de ser Donde vamos yo la sabes Puedo ver que algún día por ahí A la grande cruz de mi ser Puedo ver que algún día por ahí El sol y la curva Toda la cruz de mi ser Dios es tuyo ahí Puedo mirar a los cielos Puedo ver que algún día por ahí Te veo la que está En tu gran amor No hay que dejar En el bosque de por mí Yo no puedo sentir El Dios es tuyo ahí Cuando veo la estrella El sol y la cruz de mi ser La que Dios es tuyo ahí Y al mirar a los cielos Lo de los cielos Te veo la que está En tu gran amor Mi amor no se puede llevar No hay que dejar No hay que dejar No hay que dejar No hay que dejar Eres el primer, cuando te vas a enseñar, el sol y la tumba, no va a haber tumba, mi amor te estuvo aquí. La mirada a los cielos, sobre los de los cielos, pero la belleza, el sol y la tumba, no va a haber 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 tumba. La mirada a los cielos, sobre los cielos, pero la belleza, el sol y la tumba, no va a haber 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 tumba, no va que se puede negar en su intención cuando yo debo sentir dentro de ti que se me diré cuando me lo presta que se lo voy a vivir a tu mano como no sabe nunca que Dios estuvo aquí que se me dirá a los cielos como no, pero yo debo sentir que se me dirá que se me dirá el amor ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya!